En el estudio, invitación, nos dirigimos ante tu presencia, pidiéndote permiso para realizar este pequeño homenaje en tu honor, convertida en plegaria, dejando de lado la tradición para dar paso a nuestra fe y recibir en tus manos milagrosas tu bendición, pedirte también San Francisco de Borja, por los señores expasantes, fraternos, familiares y nuestra zona Villa Yungullo y por nosotros los Prestes Pasantes 2022. Que en el día de tu fiesta todos seamos uno solo en ti. Amén. La Fraternidad Morenada Central Villa Yungullo, con fe y devoción al milagroso San Francisco de Borja. Prestes Pasantes, señor René Ticona Pacosillo y señora Elena Calizaya de Ticona e hijos, Judith Mónica, Cintia Gabriela y Juan. Gestión 2022, por ti Tata Pancho. A tiempo de saludarles, les invitamos a solemnizar la festividad en devoción a San Francisco de Borja, los días 8 y 9 de octubre, en nuestra querida zona Villa Yungullo, Ciudad del Alto. Bajo cronograma folclórico, preparado con todo cariño. Sábado 8 de octubre a horas 13 en punto PM. La Faustuosa Entrada Folclórica con demostración de pasos coreográficos, en devoción a San Francisco de Borja. Domingo 9 de octubre, horas 7 en punto de la mañana. Concentración de fraternos en el domicilio de los Prestes Pasantes. Horas 9 y 30 de la mañana, misa en devoción a San Francisco de Borja y posterior Procesión de Fe, acompañado de Feligreses y nuestra banda. Horas 10 en punto AM, tradicional Diana, junto a nuestra poderosa banda Super Explosión. Horas 12 en punto del mediodía, almuerzo de confraternidad y camaradería folclórica. Horas 1 en punto de la tarde, recepción social ofrecida a fraternos e invitados en general, donde disfrutaremos de los grupos del momento. Agrupación en los Capos del Perú. Estos sentimientos, bailo en tu vida. ¿Somos de agrupación? Los Capos. Totalmente confirmado, este 9 de octubre estaremos con la fraternidad morena central Pilla y Ungullo. Sí, este 9 de octubre, ahí estaremos en San Francisco de Borja, Prestes, Pasante 2022, René Ticona, Pocosillo, Elena Galizaya, Né Ticona, hay hijos, Yultip, Mónica, Cintia, Gabriela, Juan. Ahí estaremos compartiendo momentos y novedades. ¿Qué tal amigos? Somos la agrupación Maroyu. Confirmamos nuestra presencia este 9 de octubre para la fraternidad morena central Pilla y Ungullo, con fe y devoción al milagroso San Francisco de Borja. Prestes y Pasante 2022, René Ticona, Pocosillo, Elena Galizaya de Ticona e hijos, Yultip, Mónica, Cintia, Gabriela y Juan. Gestión 2022, por ti, Cata Pancho. Ahí nos vemos. ¡Agrupación Líderes! ¡Hey! ¡Muévete! ¡Juanse! ¡Juanse! Para nuestra gente linda, el carabujo, y la coca, la paz, y todo el día! ¡Arriba la marito! ¡Somos, somos, somos líderes! ¡Somos, somos, somos líderes! ¡Grupo Folclórico TACPACHA BOLIVIA! Hola queridos amigos, les habla la primera voz del Grupo TACPACHA BOLIVIA, y queremos confirmar nuestra presencia para este 9 de octubre en la zona Pilla y Ungullo, donde estaremos bailando junto a la fraternidad morenada central Ungullo, donde estaremos compartiendo nuestro repertorio variado, la música nacional y la música latinoamericana, junto a la gestión 2022, junto a mis compadres, Zena Ticona y la señora Elena Carizaya, y saludar también a sus queridos hijos, a Judith, a Cintia, a Mónica y a Juan, donde estaremos compartiendo. ¡No faltes! ¡Ahí te esperamos para bailar! ¡TACPACHA BOLIVIA! ¡Para ti! Y la espectacular, original, banda orquesta, Super Explosión. ¡Este gran evento estará registrado por las cámaras de SVR Producciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!